Le doy gracias a todos los presentes que nos están apoyando en este país de Austria. Nosotros venimos una caravana aquí en Austria por el motivo de los 43 estudiantes normalistas de Ayuxinapa. Mi nombre es El Eucadio Ortega Carlos, mi hijo se llama Mauricio Ortega Valderio. Por el motivo, cuando fueron el 26 y 27 de septiembre, en la ciudad de Iguala, cuando fueron a votar para ir a la ciudad de México en el 12 de octubre. Mi nombre es El Eucadio Ortega y mi hijo se llama Mauricio Ortega Valderio. Y él fue con los estudiantes, que el 26 y 27 de septiembre de Iguala han ido a la ciudad de Iguala, para mantener la ayuda de su viaje a México, para tomar en una demostración en el 2 de octubre. Entonces, cuando ya venían los jóvenes normalistas, ya de regreso, ya entonces ya cuando la policía municipal de Iguala, Guerrero, los masacró a los estudiantes normales de Ayuxinapa. En ese momento, los 43 secuestrados y otros 3 masacrados y otros 2, pero por eso estamos ahorita, la exigencia de nuestros hijos apareció de los 43 normalistas. Ellos fueron a hacer el voto, pero el gobierno no le conviene eso. Él ve como un delincuente, él ve como asesino a los estudiantes, pero ellos simplemente, porque no tenían a dónde pedir dinero, no tenían a dónde, el gobierno lo que trata de desaparecer a los estudiantes de la normal de Ayuxinapa, por eso estamos aquí. Por eso ya ese día dice el gobierno federal, que todos los estudiantes fueron masacrados y fueron calcinados en el basurero de Cocula. Porque el gobierno ha estado engañando, que el gobierno decía que todos los jóvenes estaban muertos, y entonces ya ese momento ya se encontraron muchas fosas alrededor de Iguala, Guerrero. Decía el gobierno que eran los jóvenes normalistas los que estaban ahí en las fosas. Seid se verschwunden es, fueron auch Nachforschungen angestellt y viele Gräber en la Umgebung von Iguala gefunden y la regía nos dice que los estudiantes eran los que están descubriendo. Entonces el basurero de Cocula también ahí se... decía el gobierno federal que ahí se quemaron los 43 normalistas en el basurero de Cocula. Entonces cuando fueron los argentinos allá a hacer el estudio, a nosotros como padre y familia, que nos sacaron sangre para hacer la muestra y vinieron, no sé si en Austria, entonces ahí donde hicieron análisis de sangre, entonces ya regresaron, entonces dijeron que no eran los jóvenes normalistas los que se encontraban allá en las fosas de Iguala, por eso nosotros creemos que el gobierno es muy mentiroso, el gobierno mexicano es mentiroso, por eso ya no creemos el gobierno. El gobierno decía que todos los jóvenes se quemaron en el basurero de Cocula, ahí se encontraron los huesos, entonces, los argentinos los llevaron los huesos a Austria, no sé qué país fueron a hacer el estudio, entonces ahí encontraron los huesos de res, huesos de pollo, esos huesos que el gobierno decía que era el hueso humano, pero no es cierto, entonces nosotros desde ahí, entonces el gobierno desconfiamos porque está hablando puras mentiras. Entonces, como nosotros, como mexicanos, no tenemos un gobierno que nos protege. Nos protege, sino que el gobierno mexicano siempre ha masacrado padres de familia, campesinos, otros países, otros estados, no nomás en el estado de Guerrero, sino que todo el estado mexicano siempre ha sido así, haciendo así desaparece a los estudiantes, desaparece a los que protestan. Por eso en el estado donde estamos hay de mucho desaparecido. Como pasó en Aguarlanca y el charco, donde se desaparecieron 17 campesinos y otros 11 campesinos, cuando estuvo el gobierno Ángel Aguirre y estuvo el Rubén Figueroa, eso es lo que aconteció. Y como los campesinos, nosotros nos hacen como un animal, no hay justicia para nosotros los campesinos, solamente a los ricos, a los empresarios, si hay justicia para ellos, porque sabe el gobierno que ahí está agarrando dinero, que ahí le están dando dinero para que sea presidente de la república. Por eso nosotros sentimos que… bueno, nosotros venimos aquí a dar las gracias a ustedes, el apoyo que están dando a ustedes y seguirán dando el apoyo. El apoyo de la república de aguascalientes, lo dicen a la república en Francisco. A la república de aguascalientes es lo que ocurre en México. Todos los países hemos recibido apoyo, por eso venimos dar las gracias y seguirán dando las gracias hasta encontrar los 43 estudiantes Por eso estamos difundiendo en este momento a todos los países que nos están oyendo ahorita, que espero que estén informados de todo lo que ha acontecido en México Gracias Gracias Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan Gracias por venir a escucharnos, le rogamos un poco de paciencia Mi nombre es Omar García, soy estudiante de la normalia Yotzinapa Soy sobreviviente igual que casi 50 compañeros a la noche del 26 de septiembre No sabemos que tan informados estén de lo que pasó el 26 de septiembre Creemos que querer dar un testimonio de lo que pasó esa noche, pues no tenemos tantas ganas porque eso quedó para octubre o para noviembre La información ha fluido, se ha difundido a nivel internacional, está en las redes sociales, está documentado lo que pasó en aquella noche Terrible acontecimiento en el cual los policías atacan a estudiantes Asesinan de manera extrajudicial a tres y a 43 más los desaparecen Lo que mencionó el compañero que inició con la plática El contexto que explicó Es lo que es México O sea que cosas terribles han venido pasando en nuestro país desde hace mucho tiempo antes del 26 de septiembre Por eso nosotros hemos creído desde el principio que no son 43, son miles Y no nada más el problema de la desaparición forzada es está presente en México Hay muchos más problemas de los cuales creemos nosotros La comunidad internacional, hablando de los pueblos, de los colectivos, tiene que voltear a ver y tiene que conocer Muchas personas se preguntan que qué venimos a hacer a Europa Que qué chingados andamos haciendo acá El problema está allá en México Se preguntan cómo le hicimos para venir Si nos venimos en barco, en avión o nadando Que nos alojamos en hoteles de cinco estrellas Que estamos gastando casi un millón de pesos en traslados, restaurantes, hoteles Y no, muchísimas cosas No, en avión desgraciadamente teníamos que venir Eso es cierto Pero a qué venimos Más bien es lo que quieren decir Es lo que quieren preguntar Porque pareciera que están muy interesados Y si hay alguno interesado, pues se los vamos a contar O sea, lo que queremos decir es Qué miedo te tienen a los padres de familia ¿Por qué pretenden obstaculizar la marcha de este movimiento? ¿Por qué pretenden cerrar los oídos del mundo? ¿O cerrar no las puertas, los caminos Para que otros oídos no nos escuchen? Porque lo que más se ha encontrado Este movimiento son oídos receptivos Han sido corazones Ha sido solidaridad Después del 26 de septiembre Una solidaridad que no se había visto antes En el país Una solidaridad que pensaron ellos Que ya no existía A partir del 26 de septiembre No hay un movimiento en México Antes del 26 de septiembre Mucha gente se había manifestado Por la inseguridad Pero Los callaban Apenas daban los primeros pasos O nunca los escuchaban Desde el 26 de septiembre Estamos en movimiento Hay gente que protestaron Que demostraron Pero se llevaron a desgracia Cuando se empezaron a protestar Hacieron los ojos 30.000 desaparecidos Se dice bien fácil 150.000 asesinados Se dice bien fácil Sin embargo Detrás de esas cifras Hay familias Hay un pueblo Que sufre las consecuencias Del terror que esto infunde Hay una sociedad Hay una sociedad Disgregada Hay una sociedad Medosa Muchas veces Había un pueblo Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo que no permitan nunca más acontecimientos como los del 26 de septiembre. Eso, pero primero encontrar nuestros 43 compañeros. Nosotros sabemos que estas sociedades de la Unión Europea, civilizadas y bien portadas y todo, nunca van a conocer de lo que nosotros les estamos hablando. Nunca lo van a ver. Wir wissen auch gut, dass es in diesen Ländern hier in der EU, dass es hier einfach nicht so abläuft. Es ist ja diese sogenannten zivilen Gesellschaften und zivilisierten Gesellschaften und wo sich alle gut aufhören. Wir wissen, dass es hier niemanden gibt, der diese Sachen erleben muss und mit ansehen muss, die wir täglich betrachten können. Esta sociedad es avanzada, lo único que van a ver es un acontecimiento noticioso en una plana de un periódico, en dos minutos, en una cadena televisiva. A los ocho días ya van a tener otra cosa que leer y ver. Se les va olvidar. Es más esos dos minutos y esa plana nunca les interesaron en realidad. In diesen Gesellschaften, die so vorangeschritten sind, das, was bei uns geschieht, ist eine kurze Notiz in der Zeitung, die man zwei Minuten lang liest und dann vergisst. Das ist etwas, das man im Fernsehen sieht und dann im Prinzip nach einer kurzen Zeit ist es einem schon wieder egal. Das heißt, die Leute interessiert es im Prinzip gar nicht, was woanders abläuft. Es más, si hay un avión derribado o que se cayó, le van a echar la culpa al piloto y van a decir que está loco. Si hay 700 o más que se hundieron en un barco, le van a echar la culpa al piloto. Y si hay 43 desaparecidos en México, le van a echar la culpa al narco. Wenn ein Flugzeug abstürzt und dabei Menschen sterben, dann wird der Pilot dafür verantwortlich gemacht. Wenn bei dem Schiffsung kirk 700 Menschen sterben, dann ist es der Kapitän. Und in Mexiko, wenn 43 Menschen verschwinden, dann wird der Drogenhandel für verantwortlich gemacht. Die Kartelle. Porque es fácil ver el problema e individualizar el problema. Buscar culpables inmediatos. Lo difícil es ver el conjunto, ver la lógica total del sistema que tiene, que es la causa fundamental de todos estos acontecimientos. Es wird versucht, alles zu individualisieren und man sucht eben leicht, man sucht schnell Menschen, die sich leicht beschuldigen lassen. Doch es etwas anderes, das Gesamte zu sehen und diese Logik, diese Thematik, die dahinter steckt in diesem System. Pero estoy hablando de los gobiernos, se nos vayan a ofender por aquí los que están presentes. Estamos hablando de quienes manejan, quienes dirigen la economía a nivel internacional, los gobiernos, las relaciones entre países. De ellos estamos hablando. Por ahí ya vi que se querían retirar algunos compañeros. Wir sprechen hier eben von den Fedenzir und es sind die Regierungen, es ist die internationale Wirtschaft und so weiter, die hier eben dahinter steckt. Entonces, compañeros, hemos venido a hablar de un problema, porque nosotros estamos acostumbrados a dar a conocer las cosas. Nosotros no somos tan individualistas. Queremos compartir nuestro problema. Para que vean, ¿no? Deshalb sind wir auch hier, wir wollen unser Problem auch mitteilen. Wir sind nicht so, dass wir allein dagegen was machen können, wir wollen, dass andere auch dabei mithelfen. Nuestros compañeros, igual que nosotros, con todas las dificultades que podrían imaginarse, llegamos a la escuela a obtener una profesión con el sacrificio de nuestros padres, porque en México llegar a la escuela cuesta mucho. Bei allen Schwierigkeiten, die wir hatten, war es für uns das Wichtigste, an diese Schule eben zu gelangen, an das Seminar, bei allen Opfern, die unsere Eltern gebracht haben, denn es ist in Mexiko nicht einfach, eine Hochschule zu besuchen, es kostet einfach sehr, sehr viel Geld. Es kommen von den Kindern, die in der Schule anfangen, nur sehr wenige auf ein höheres Niveau, also auf die höhere Schule. Das heißt, es sind im Prinzip 95 Prozent, die hier auf dem Weg stehen bleiben, die dann zum Beispiel für Drogenkartelle arbeiten oder Richtung USA verschwinden, doch die meisten kommen gar nicht an, sondern sie bleiben irgendwo in der Wüste. Es sind vier Millionen Jugendliche, die nicht studieren oder nicht arbeiten, denn es gibt einfach diese Arbeit und das Studium nicht. Und diese machen dann eben Schwarzarbeit oder illegale Dinge. Das sieht man zum Beispiel auch in der Hauptstadt in Mexiko City, in der U-Bahn. Das ist ganz einfach. Lo que quiero decir es que nuestros compañeros tienen que aparecer. No hay otra opción. Nosotros no vemos otro camino. Se los llevaron los policías. Fue el Estado mexicano quien incurrió en desaparición forzada. Y nosotros no somos ni seremos nunca personas que entiendan otra cosa. Deshalb ist die, was ich sagen möchte, es ist die einzige Möglichkeit, dass unsere Kameraden zurückkommen. Es gibt keine andere Möglichkeit für uns. Wir wissen, dass es ein Akteur von der Polizei, wir wissen, dass die Regierung dahinter steckt und wir werden auch etwas anderes niemals akzeptieren. Nosotros no vinimos a la Unión Europea a dar lástima. No vinimos a que nos vean pobrecito, les desaparecieron a sus compañeros, les desaparecieron a sus hijos, hay que ayudarlos. No. Venimos representando a todo un movimiento que lucha por transformar el país. Y para transformar México, pues no se llora, se lucha. Wir sind nicht hier nach Europa gekommen, um mitleid zu bekommen. Wir wollen kein Mitleid. Wir sind nicht die Armen, deren Kameraden verschwunden sind. Wir sind hier, weil wir eine Bewegung repräsentieren, die kämpft, um Mexiko zu verändern. Und Mexiko verändert sich nicht durch Tränen, sondern Mexiko verändert sich nur im Kampf. Wir sind hierher, wir sind hierher, wir sind hierher, Hay miles de mexicanos que pueden constatar, no por lo que escucharon de los 43, sino porque lo han vivido también. El Estado mexicano no tiene la capacidad de investigar ni de hacer justicia ante situaciones como estas. Lo que queremos dejar, en fin de cuentas, es el mensaje de que ahí donde muchos se callaron, nosotros hablamos. Ahí donde muchos se quedaron cruzados de brazos, nosotros decidimos luchar. Ahí donde muchos le tuvieron miedo al Estado mexicano, nosotros le salimos con la frente en alto. Esto no quiere decir que nos sintamos los valientotes. Si así fuera, nos quedaríamos en México a hacer la lucha solos. Más bien, desde el principio dijimos que el problema era demasiado grande para nosotros y que solamente podríamos resolverlo uniendo todas las fuerzas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eso no significa que nosotros somos los valientes luchadores, que en México solo pueden luchar. Entonces, estamos aquí para pedir ayuda, pero no para pedir ayuda a los gobiernos, para pedir ayuda a las personas comunes y corrientes igual que nosotros. Las personas que no tienen mayor incidencia más que la de la solidaridad, la cual ya es un bien escaso en el mundo. El gobierno nos odiaba antes del 26 de septiembre. Y odiaba al movimiento social en México, en América Latina y en todo el mundo. Y en México no tenemos un gobierno ni una democracia, tenemos un Estado delincuencial. Un Estado que ya no vemos diferencia entre gobernantes y narcotraficantes, entre mafias de distintos tipos, que no trafican solamente con drogas, sino que también con mujeres, con niños, ni se imaginan en verdad. Quieren que respetemos las leyes, se espantan porque un padre de familia rompió un vidrio. Pero no nos rompieron un vidrio, nos quitaron 43 compañeros, nos asesinaron a tres, a uno de ellos le arrancaron el rostro cuando todavía estaba vivo. ¿Hay personas que se atreven a juzgar nuestro movimiento? ¿Qué así no se hace? Bueno, pues díganos cómo. Siempre nosotros hemos estado abiertos a toda sugerencia. En verdad, por eso andamos acá, por eso salimos al país, para ver cómo se hacían las cosas. Nos desaparecieron a nuestros compañeros. Nosotros no ensayamos para responder ante este tipo de situaciones. Y bueno, todo eso es parte de la indiferencia, del odio que hay, tanto de las autoridades, empresarios, medios de comunicación, en México, que ya no hablan del tema, necesitábamos salir a decirlo nosotros mismos. Y bueno, comprendemos su odio, pero al mismo tiempo tienen que respetarnos. Y como decía Fidel Castro, tienen que admirarnos. Tienen que admirarnos porque están acostumbrados a ver que mucha gente se les pone de rodillas y no toleran, sufren mucho, cuando ven que hay un pueblo que no se les pone de rodillas. Y ese pueblo somos nosotros, ese pueblo son ustedes. Muchas gracias. Applaus Ja, Sie müssen gegen uns vorgehen, weil Sie sehen, dass wir uns nicht unterwerfen wie so viele andere. Wir sind jene, die aufstehen und wir sind auch jene, die aufstehen. Vielen Dank. Applaus Buenas tardes, compañeros y compañeras. Guten Abend. Bueno, nosotros vamos hablar un poco menos para que nos sientan abrumados, tanta información, pero sí vemos que es importante explicar, comentar un poco, cuál es el sentido de urgencia que estamos mirando y por qué la necesidad de cambiar la situación que estamos viviendo actualmente en México. Wir werden jetzt nicht mehr so viel sprechen, dass einfach nicht zu viele Informationen kommen werden, die sonst verloren gehen, aber wir möchten erklären, in welchem Zustand sich Mexiko befindet, welcher Notzustand es ist und wieso es so ist. Y hablamos de un sentido de urgencia, porque nos están matando, nos están desapareciendo. Nosotros sabemos que países como Austria pueden entender, qué significa ser objeto de un régimen autoritario. Und ich spreche von einem Notzustand, weil sie uns umbringen, sie lassen uns verschwinden. Und in Ländern, so wie Österreich, weiß ich nicht, wie ist es schwierig zu verstehen, wie es uns geht und wie es uns geht als Objekte einer autoritären Diktatur oder eines Regimes. Solo hace falta un poco de memoria para eso, darse cuenta, que son, los pueblos, a través de su historia, han sido víctimas de regímenes autoritarios. Ja, man muss nur ein bisschen in der Geschichte zurückgehen und nachdenken, dass man sieht, wie es auch anderen Völkern geht in dieser Art von Regime. Ja, ja. algo que también salió a la luz a nivel internacional pero que también ya veníamos padeciendo en México, es que el Estado mexicano no tiene capacidad para realizar investigaciones de manera profesional, de manera científica, que puedan garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos. Estamos frente a una situación muy grave porque nos hemos dado cuenta y pensamos, que así ha sido también a nivel internacional, algo que también ya veníamos padeciendo tiempo atrás, es que el Estado mexicano responde a otros intereses distintos al de las garantías para los derechos humanos de los habitantes del territorio mexicano. Por eso es que los padres de familia, las madres de familia de Ayotzinapa desde el principio expresaron que no hay confianza en las instituciones del Estado mexicano cuando se trata de investigar dónde están los estudiantes de Ayotzinapa. Por eso también fue para los padres de familia de Ayotzinapa desde el principio expresaron que no hay confianza en las instituciones del gobierno. Se tuvo que dar una lucha a nivel legal para que el Estado mexicano aceptara la intervención del equipo argentino de antropología forense como peritos independientes, como un equipo de peritos independientes, en el cual depositar la confianza frente a la falta de capacidad del Estado mexicano, pero también frente a los intereses a los que responde el Estado mexicano, distintos a los intereses de las familias y de quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos. Es war ein Rechtsstreit notwendig, sodass die Regierung akzeptierte, ein argentinisches Team für forensische Anthropologie hinzuzusehen, um unabhängige Ermittlungen durchzuführen. Und es ist einfach deshalb, weil, nicht nur weil die Kapazitäten fehlen, ist dies notwendig, sondern auch weil die Interessen der mexikanischen Regierung, der mexikanischen Regierungen, nicht dieselben sind wie die Interessen der Angehörigen und der Personen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Bueno, es muy sabido y ustedes saben que el equipo argentino de antropología forense recomendó a una universidad en Innsbruck para que analizara los restos que fueron encontrados en un basurero en las inmediaciones de Iguala y que el Estado mexicano asegura que los restos que fueron encontrados ahí en ese basurero, restos calcinados, son de los estudiantes normalistas. Ya ustedes nos dirán, si es posible confiar en la Universidad de Innsbruck para conocer esos resultados o no. Es ist bekannt und vielleicht wisst ihr es auch, dass das argentinische Team die Reste, die auf der Müllkippe von Cocola gefunden wurden, an die Universität von Innsbruck geschickt hat, damit dort die Analysen stattfinden. Und, ja, seit Anfang an sagt uns die Regierung, dass eben diese Überreste, die dort gefunden wurden, unsere verschwundenen Kameraden seien, während ihr seid diejenigen, die uns sagen können, ob eine Institution hier in Österreich glaubwürdig ist, sodass wir ihr Urteil akzeptieren können. Und, ja, seit Anfang an, 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 también, otra lucha que se ha dado a nivel legal, fue cuando los padres de familia, las madres de familia de Ayotzinapa, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que conformara un grupo de expertos que pudiera revisar la investigación que se esté realizando, porque esta investigación, además de que tiene muy serias irregularidades, carece de toda legitimidad, porque el Estado mexicano desde el principio intentó entregar a los estudiantes de Ayotzinapa muertos, en lugar de dedicarse a buscarlos con vida. Es war auch ein ganz anderer Rechtsstreit, der da geführt werden musste, von den Angehörigen der Verschuldenen aus Ayotzinapa. Der Ziel war eben, dass die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte ein Experten-Team schicken konnte, um die Nachforschungen ordentlich zu reorganizieren, denn die Nachforschungen am Anfang waren nicht legitim. Es war von Anfang an klar, dass die Regierung die Verschwundenen tot finden wollten und dass sie gar nicht daran dachten, irgendwie sie lebend wiederzufinden. Die Nachforschungen sind die Nachforschungen und die Nachforschungen, die Interamerikanische Kommission von Menschenrechte, die Nachforschungen und die Nachforschungen, die Nachforschungen über die Nachforschung gemacht hat. de los estudiantes. El hecho concreto es que este grupo de expertos le ha recomendado al Estado mexicano que primero tipifique el delito cometido contra los estudiantes de Ayotzinapa como una desaparición forzada. En segundo lugar, que abra nuevas líneas de investigación. Los padres, las madres de familia de Ayotzinapa y los estudiantes han insistido en que se tiene que abrir una línea de investigación hacia el ejército por su presencia y por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de los estudiantes. Die Dinge, die diese Experten genannt haben, war zum ersten, dass dieser Vorfall, der stattgefunden hat, als verschwinden lassen, auch typifiziert wird, dass es anerkannt wird als ein Fall von verschwinden lassen von Personen. Zweitens, es ist auch eine Forderung der Angehörigen, der verschwundenen Studenten, dass ein neuer Weg eingeschlagen wird bei den Ermittlungen, nämlich, dass die Rolle des Militärs eben in diesem Zusammenhang auch durchleuchtet wird und welche Rolle sie gespielt haben in diesem Fall. La recomendación más importante que ha hecho este grupo de expertos al Estado mexicano sobre la investigación es que debe de seguir buscando a los estudiantes con vida, no darlos por muertos, como lo hizo desde un principio. Und der wichtigste Vorschlag an die mexikanische Regierung war jene, dass die Suchen fortgeführt werden nach lebenden Menschen und nicht, dass von vornherein angenommen wird, dass die Studenten schon verstorben seien. Pero estas son solo evidencias de que el Estado mexicano no tiene la capacidad ni de garantizar los derechos humanos, ni de realizar investigaciones que le permitan acceder a la verdad y a la justicia a quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Und dies alles sind nur Beispiele davon, die zeigen, dass die mexikanische Regierung nicht die Kapazitäten hat, um die Durchführung der Menschenrechte zu garantieren und auch um garantieren zu können, dass Ermittlungen ordentlich ausgeführt werden, sodass die Wahrheit ins Licht kommt und dass Gerechtigkeit herrschen kann, dass eben jene Menschen Gerechtigkeit erfahren, die durch Menschenrechtsverletzungen zu leiden hatten. Eine Klammer noch, eine Anmerkung. Wenn ihr seht, dass neben euch jemand schläft, dann bitte reinfügt ihn an. Otra de las cosas que salió a la luz... Otra de las cosas que salió a la luz después del 26 de septiembre a la luz internacional pero que ya también nos habíamos dado cuenta en México es de que existen personas con dignidad que están dispuestas a decir ya basta, ya no permitir más que se les siga pisoteando. Etwas anderes, das auch ans Licht gekommen ist nach dem 26. September in Mexiko nach international ist das, dass es auch Menschen mit Würde gibt, die sich trauen zu sagen, es reicht jetzt und es kann nicht mehr so weiter gehen. Und das sind hier das sind hier nur eine spazie, wir haben sich erlebt, und uns haben das, dass auch noch die dependent für die die Studenten in der Ausgleichheit � – igual de importante que es garantías reales de no repetición y esas garantías reales de no repetición hemos concluido no se las podemos pedir a las mismas instituciones de donde provienen las violaciones graves de derechos humanos Ja, und einige dieser Menschen sitzen hier neben mir und sie sind auch nur die Vertreter von noch vielen anderen, die noch zu Hause sind. Und wir haben viel gesprochen und wir sind auch dazu zu dem Schluss gekommen, dass nicht nur die Rückkehr der 43 verschwundenen Studenten eine Forderung sein kann, sondern auch, dass unsere Forderungen viel weiter darüber hinausgehen müssen. Und sie sind auch genauso wichtig. Und was eben so wichtig ist, dass garantiert werden muss, dass diese Vorfälle no se repite. Y una cosa también es muy claro, que no podemos hacer las autoridades de las autoridades que pueden hacer, de las que las autoridades de la humanidad de los derechos humanos en general. Entonces, vamos a preguntar con varias organizaciones, varios pueblos en México sobre cómo hacerle frente a un gobierno que desaparece, frente a un gobierno que asesina, frente a un gobierno que desprecia, frente a un gobierno que explota, que reprime. ¿Cómo hacerle para que hechos como los que ocurrieron en Igual el 26 y 27 de septiembre no se vuelvan a repetir? Y la pregunta que nos preguntan y también a muchas otras organizaciones en México, cómo podemos hacer con una regla, que les mató, que les mató, que les mató, que les mató, que les mató y les mató, que les mató y les mató, cómo podemos hacer con esta regla, que los eventos como los de los 26 y 27 de septiembre no se vuelvan a repetir. Y entonces, pues, nos fuimos a encontrar con procesos de organización que ustedes bien conocen, pensamos que así es. El 15 de noviembre, a los padres, a una comisión de los padres y las madres de familia, y a una gran comisión de Ayotzinapa, fueron recibidos por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y después, durante los siguientes días, hubo algunos recorridos, en donde se pudo conocer cuál es el trabajo de organización que existe en las comunidades indígenas que son parte del Congreso Nacional Indígena. Y hay muchas personas, personas que se asustan en México cuando hablamos de esto, cuando decimos esto. Pero en realidad, lo que nos dimos cuenta, y lo que han visto también los padres, las madres de familia, los estudiantes, es que en México, organizados desde abajo, es posible autogarantizarse el respeto pleno a los derechos humanos. Es decir, los derechos no se piden, se toman, se ejercen. ¡Gracias! 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 Por eso es que el gobierno mexicano tiene tanto miedo de lo que representa Ayotzinapa para México y para el mundo el día de hoy. Porque Ayotzinapa representa la dignidad indobligable de los pueblos que luchan y se organizan para ejercer sus derechos humanos, para no permitir más que nos sigan pisoteando. Y aquí es donde entran ustedes. Muchos han preguntado que por qué al venir a Europa no nos reunimos con los gobiernos, si es donde se puede hacer incidencia política. Y es así que muchos han preguntado, ¿por qué van a Europa y no nos meten con los regidores en relación? Nosotros queremos preguntarles si a ustedes sus gobiernos los han recibido para hacer incidencia política. Entonces decidimos encontrarnos con quienes han decidido hacer suyo el dolor, suyo el coraje, suyo y la rabia también, con quienes pudieron sentir esta desesperación que tienen los padres y las madres de familia por no encontrar después de siete meses a sus hijos, a sus compañeros también. Decidimos encontrarnos con ustedes, la sociedad civil, organizada y no organizada. Porque lo que le queremos pedir a ustedes, es que puedan estar atentos, que puedan estar informados y que actúen en consecuencia. Que le den fuerza a esta luz que hoy nos convoca a todos, que es Ayotzinapa. Porque tenemos que darnos cuenta que lo que está ocurriendo hoy en México no es un problema únicamente de México. Esa fue la actitud de Peña Nieto al inicio de, después del 26 de septiembre. La primera respuesta que dio Peña Nieto cuando se le preguntó sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa fue que ese era un problema local en el estado de Guerrero y que a él no le competía arreglar nada de eso. Porque lo que es claro, es que no es solo un problema que se sucede en México, sino también a todos los demás. Y los asesinatos, las desapariciones forzadas, las violaciones graves de derechos humanos que ocurren en México no es un problema local, es un problema global que involucra de manera muy fuerte y muy profunda a la Unión Europea. Y a todos los países que la conforman. Pero aquí creemos que entra, pues, la fuerza que ustedes como sociedad civil tiene para poder determinar lo que ocurre o no ocurre en sus países. Nosotros apelamos al sentido de solidaridad, de humanidad, pero también de responsabilidad y corresponsabilidad que tiene la sociedad civil europea para con lo que está sucediendo actualmente en México, que es la instauración de un régimen autoritario que no va a permitir que se opongan, que nos opongamos a sus intereses de grupo. Y por lo que estamos aquí, porque creemos que ustedes como la sociedad civil, que ustedes como la sociedad civil, que ustedes como la sociedad civil y lo que no ocurre. Entonces, venimos a pedirles que se organizen, que vean en donde consiste su fuerza, en qué consiste su fuerza. En qué consiste su capacidad de transformación. No queremos que vayan a Yotzinapa. Si pueden ir, está bien, pues. Pero más bien pensamos que desde aquí, desde donde están, pueden hacer mucho para que las violaciones graves de derechos humanos terminen allá en México, para que se erradiquen, para que ya no vuelvan a suceder más. Y ya ustedes decidirán acá, desarrollarán. Y ya ustedes decidirán aquí, después de estar organizados, si van o no hablar con sus gobiernos o con el Parlamento Europeo, ya ustedes decidirán la forma de organizarse. Y ya ustedes decidirán aquí, lo que quieren hacer. Si van o no hablar con sus gobiernos o con ellos o con el Parlamento Europeo, ya ustedes como la sociedad civil, ya ustedes como la sociedad civil, ya ustedes como la sociedad civil, ya ustedes como la sociedad civil. Y ya ustedes como la sociedad civil, ya ustedes como la sociedad civil, ya ustedes como la sociedad civil. Y ya ustedes como la sociedad civil, ya ustedes como la sociedad civil, ya ustedes como la sociedad civil. Y lo que queremos exigir es que estos países europeos, antes de exigir garantías para la inversión extranjera, garantías para la inversión privada, exijan garantías de respeto pleno a los derechos humanos para las personas que ahí habitamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a abrir una ronda de preguntas, unos 15 minutos, y voy a aprovechar rápidamente y continuando con el último comentario de Román, para invitarlos al próximo evento del ciclo de conferencias que está organizando el Colectivo Acción Solidaria con México-Austria, que va a ocurrir el 27 de mayo de este año, a las 18.30, en la Diplomatische Academie. Y para este evento invitamos a Ulrike Lunacek, que es la representante del Parlamento de Los Verdes en el Parlamento Europeo. Tenemos también la presencia de Ricardo Lobe, que es activista por los derechos humanos y que nos acompaña hoy también aquí. Y la presencia también del embajador de México en Austria, para ver qué es lo que tienen que decir. Bueno, en español, yo le voy a tomar este anlace ahora mismo en relación con lo que Román ha dicho, que nos invitamos a invitar a que nuestra próxima presentación el 27 de mayo a 18.30 en la Diplomática de la Academia de Diplomática. Y que se trata de una conversación, una conversación entre Ricardo Loewe, un mensajero activista, que está aquí, y Luis Alfonso, Luis Alba, la mexicana de la República mexicana en Austria, y Ulrike Lunacek, la vicepresidenta del Parlamento de la República y los diputados de los Estados Unidos. Nos emocionamos, nos haremos ahora la ronda para preguntas, y después nos haremos también un café y un café, para comer, y sus gastos para el café, y también todo por la caravana, y gracias. Nada más, abrimos ahora la ronda de preguntas, y después los invitamos a tomar algo y a comer algo, y a relajarnos para platicar. Y bueno, gracias, empezamos. Muchas gracias a David por tu traducción. Una pregunta, porque no quedó totalmente redondeado este asunto. Indudablemente, a Ayotzinapa, el crimen de Estado representa una escalada más de la violencia del Estado mexicano, es decir, es un hito en el desarrollo de esto. ¿Qué tiene que ver este aumento del terror de Estado junto con la impunidad? ¿Qué tiene que ver con las reformas recientemente aprobadas por ese puñado de funcionarios al servicio de las transnacionales? Sí, una pregunta, porque creo que no está todo lo ha dicho. Sí, las cosas son una nueva estufa de la violencia del Estado. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver con las reformas, con las las reformas de Estado y las diferentes personas, que se han hecho con las reformas de las reformas, que ahora se han hecho con las reformas. Bueno, nosotros lo dijimos claro, lo que pasa en igual es consecuencia de políticas que practican los países, es consecuencia de las relaciones comerciales que tiene México con otros países, de que por encima del interés al respeto a los derechos humanos está el interés económico. Y eso se traduce en reformas, no queríamos decirlo directamente como reformas, porque luego hay gente que se clava, que quiere que hablemos de la reforma energética, de la reforma educativa, la fiscal, la laboral, y una serie de reformas que se han hecho en México. Quisimos más hacerlo de manera un esquema más general, pero claro que es así. Muchas gracias. nada más para complementar es un hecho que en méxico el estado está en proceso de desmantelamiento pero también está en un proceso de despojo brutal contra los pueblos contra las comunidades y la normal de ayotzinapa es un peligro para el estado mexicano porque lo que forman son maestros rurales que hablan en las comunidades de derechos de cuáles son los derechos que tienen los pueblos y un pueblo informado es un pueblo capaz de defender su territorio de defender sus derechos colectivos por eso es que ahí se cruza el hecho de que el estado mexicano esté implementando estas reformas para facilitar el despojo de los territorios frente a estudiantes profesores que promueven los derechos colectivos en los pueblos para enfrentar el despojo al defensa de los pueblos y alja de todos los pueblos el estado de todo el despojo estadounidense de mujeres y el estado de todos los pueblos por lo que las diferentes giovani y al juzín al solche a la escuela es una seguridad porque el ciudadano porque hay diferentes que entrenan los pueblos que las personas cantan las mujeres que hayan, que tienen los derechos de los derechos, los derechos de los derechos de los derechos de los derechos, una simple idea sería posible que coleccionamos ahora nuestros nombres y la declaración que somos informados que pasó y recibí que entregamos esto el 27 al embajador y al no sé a un empleado o una persona indicada en el ministerio de exteriores que aquí hay una sociedad civil informada y que no pasó nada que sepan y que tienen los nombres y que sepan aquí hay gente interesada que no pueden decirnos cualquier cosa porque recibimos informaciones de la primera nota sí sólo como información si tenemos es una muy buena idea muchas gracias por la propuesta y preparamos no para específicamente esta propuesta pero tenemos una lista a la entrada donde podemos juntar todos los nombres y podremos con mucho gusto redactar algo una carta y después contactar a los que están aquí presentes para pues para formalizar esta petición gracias que me han recibido o si han recibido respuesta por parte de la estación o que está el con respecto a esta posibilidad que se planteó de ponerse en contacto con el grupo de narcos para buscar información sobre los acontecimientos de Ayotzinapa. Si han recibido y si hay una respuesta del grupo también de narcos. Una por ellos y una por parte del Estado. Sí, sí. Si han recibido una respuesta, que han recibido una respuesta al Partei del Estado a la primera presentación de la presentación de la Comunicación de los 10 тоже 10 años para la información de la Comunicación de la Comunicación. Dijimos en el transcurso de nuestra intervención que nosotros sabemos que el estado mexicano es un estado delincuencial. O sea, no vemos diferencia entre narcos legales y narcos ilegales. Fruto de la desesperación, hace cerca de 20 días, algún grupo de padres en una simple pancarta, una manifestación, hacían la petición al carrete, o sea, un líder de los narcos, de que si tenía información se las proporcionara. Hasta ahí llegó el asunto. Reunirnos con ellos, pues no. Porque la gente se espanta, de que vayamos con los narcos ilegales, pero no se espanta, que vayamos con los legales. Also es gab eben vor 20 Tagen circa dieser Brief, der gemacht wurde und eben an diesen Drogenhändler, nämlich Carrete, geschickt wurde. Ja und die Leute sind sehr erschrocken darüber, dass wir uns an sie wenden. Doch die Frage ist, wieso sind sie erschrocken, wenn wir uns an die legalen Drogenhändler wenden? Wieso sind sie nicht erschrocken, wenn wir uns an die legalen Drogenhändler wenden? Sí, por otra parte, el Estado mexicano basa toda su investigación en la declaración de tres narcos. Y esa declaración dice que los calcinaron, que los mataron solito, los tres, imagínense. Nosotros sabíamos que había narcos, sicarios en México, no sabíamos que había super sicarios o super narcos. Ja, die Regierung meint eben nun, bei allen Ermittlungen, sie schiebt drei einzelnen Drogenhändlern alles in die Schuhe und sie sollen jetzt allein dafür verantwortlich sein, für das es vorgefallen ist. Und ja, es ist nichts Neues, also es hätte man nicht gewusst, dass es Drogenhändler gibt, dass es Auftragskiller gibt und so weiter. Ja, bei der Suche eben nach den Angehörigen haben sich die Familien, die Väter und die Väter und die Mütter im Prinzip in die Hölle begeben, ja, denn wir wissen alle, wie Peña Nieto und die Leute eben sind. Aber bei der Suche werden wir jeden einzelnen Stein im Staatsgebiet umdrehen. Vielen Dank. 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 Gracias. Vielen Dank. Vielen Dank. pero también para la gente, la comunidad, cómo educar a los niños, porque creo que es una clave para evitar más abusos a los derechos humanos. La educación es clave. Entonces, cómo educan ustedes a sus niños, cómo los educan a ustedes en la normal, qué aprenden, que nosotros podamos aprender aquí también. Zuerst möchte ich euch danken, und ich finde es sehr, sehr gut, dass ihr hier seid, und dass ihr auch die zivile Gesellschaft hier ansprecht, und dass ihr auch zeigt, dass wir auch hier als Europäer und auch Mexikaner, Mexikanerinnen, die hier wohnen, eben auch die Verantwortung übernehmen können. Ja, die Sicherheit, die soziale Sicherheit und die Lage der Ausbildung und Bildung ist hier sehr, sehr gut. Ja, und was vorher auch in dem Kontext noch gefehlt hat, am Beginn, war, dass diese Konquista von Mexiko schon vor vielen, vielen Jahren begonnen hat und das Prinzip noch immer nicht aus ist. Und um auf die Bildung zurückzukommen, bei eurem Kampf jetzt und bei allem, was ins Licht gekommen ist und den Demonstrationen und so weiter, möchte ich zurückkehren nach Ayotzinapa selbst und zu eurem Beruf als Grundschullehrer. Und die Frage ist dann, wie ihr die Kinder dort erzieht in der Schule, was sie ihnen beibringt. Vielleicht könnt ihr Beispiele nennen, wie das geschieht und was ihr den Kindern dort beibringt, sodass wir hier als Mexikaner, Mexikanerinnen im Ausland auch uns etwas abschauen können oder was eben sehr wichtig ist. Denn Bildung ist ja ein Schlüssel im Prinzip für die Verbesserung. Und nur so kann man auch sehen, dass Verletzungen der Menschenrechte in Zukunft verhindert werden. Also wie sieht eure Arbeit in den Schulen aus? Nuns ich die Menschenrechte in den Schulen aus dem Schulen. Aber nur so können wir sagen, dass nicht nur die Verletzungen ist, oder was sie nicht aus der Art und Weise beschleunig ist? y a nosotros mismos no nos enseñan verdades absolutas, aprendemos a ver las cosas de diferentes ángulos, aprendemos a ponernos en los zapatos hasta de Peña Nieto, en serio, a veces hasta pensamos que se ha de sentir o como se ha de ver desde el copete de Peña Nieto. Pero lo que más aprendemos, lo que más aprendemos y enseñamos es que valoren el trabajo de las personas que luchan por sobrevivir, en nuestra normal hay tierras para cultivar, hay animales que cuidar, hay granjas, hay movimiento social al cual apoyar. Cuando vas en una escuela donde no te enseñan el valor de la solidaridad y de que aparte de ti hay otros que se quedaron en el camino, pues tienes como consecuencia a personas demasiado individualizadas. Cuando ves que cooperar es mejor que competir, pues las cosas cambian un poquito. El sistema educativo en México está diseñado para hacer olvidar a la gente su identidad, para arrancarla de su identidad y para colocarla otra. Una identidad llegada de fuera, nosotros en lugar de eso, pues procuramos que los chavos, los niños asuman que son lo que son. Y que por ser lo que son y como son, su origen, como sea, tienen que reivindicarse y tienen que hacerse respetar independientemente de cómo seamos. ¿Qué estoy? Yo no me maquillé ni nada, señor, para nada, pues estamos aquí como somos y estamos acostumbrados a decir las cosas como son. Hasta nuestras palabras pueden identificarlo. Diplomacia nunca hemos tenido. Derecha la flecha, como decimos en México. Derecha la flecha, ¿qué? Derecha la flecha, ¿qué? Das mexicanische Bildungssystem ist so aufgebaut, dass man den Kindern ihre Identität wegnehmen will. Man möchte sie herausreißen und eine andere einpflanzen, die von außen kommt. Das ist, was wir bei unseren Kindern nicht machen. Wir wollen, dass die Kinder sich selbst so annehmen, wie sie sind. Und dass es auch gut ist, wie sie sind. Und wir wollen, dass sie ihre Herkunft annehmen und auch wertschätzen. Und auch selbst dafür sorgen, dass man sich respektiert. Es ist wichtig, dass sie so sind, wie sie sind und dass sie das lernen. Und so sind wir auch selbst. Also wenn ihr uns anseht, sind alle jetzt nicht furchtbar aufgeputzt. Wir sind so hier, wie wir sind. Und wir werden auch immer so sein, wie wir sind. Und auch von der Art, wie wir sprechen, kann man uns identifizieren. Ja, und wir kennen keine Diplomatie in dem Sinn. Aber ihr erhaltet hier das echte Paket, sozusagen. Wir sind so, wie wir sind. Das sind große Risiken. Um zu sprechen, wie wir educieren, wie das System ist, wie die Lektionen sind, und alles andere, muss sein, dass sie eine Konferenz sein. Und wir sind nicht in diesem Moment dafür. Disculpen. Es que para hablar de como educamos a los niños, necesitaremos otra conferencia específica. Also das Thema, wie wir die Kinder erziehen und wie wir das machen, das wäre genug für eine ganze eigene Konferenz. Hallo, buenas noches. Por lo que entiendo, aparentemente la versión de la incineración del basurero en Cocula, pues se cae por muchas líneas de evidencia. E incluso el caso de la persona que, el estudiante que sí se identificó por ADN, incluso los peritos argentinos no se comprometieron. Bueno, dicen que no, entiendo que dijeron que no, que no validan la fuente de donde vino, o sea, que dicen, sí llegaron los restos y analizaron, pero nosotros no estuvimos allí cuando se hizo el muestreo. Bueno, mi pregunta es, y es un poco, bueno, es más bien sin ánimo de ofender, en el caso de que estuvieran, pues de que en efecto los muchachos hubieran sido asesinados, ¿hay por parte de ustedes un esfuerzo por investigar o por saber en dónde pudo haber ocurrido eso? Recuerdo que hay una investigación incluso de la UNAM y científicos de la UNAM que sugirieron que, bueno, si en efecto fueron incinerados en algún lugar, se puede saber por el consumo de gas. ¿Hay algún esfuerzo o alguna novedad que ustedes sepan en esta línea? ¿Qué? Ya, eben die offizielle Version, die der Staat gegeben hat, ist eben, dass die Jugendlichen auf einer Müllkippe in Cocola ermordet worden sind. Und diese Version ist natürlich nicht haltbar, vor allem nach den verschiedenen Nachforschungen, die durchgeführt wurden. Aber es gab auch einen Studenten, der quasi identifiziert wurde mittels DNA. Und das argentinische Forscherteam erkennt auch das nicht an, weil sie sagen, ja, dieser Match sozusagen ist zwar gegeben, aber sie waren selbst nicht dabei, als die Probe quasi genommen wurde. Sie zweifeln auch dieses an. Ja, und die Frage ist nun, falls es wirklich so sein sollte, dass sich die Studenten nicht mehr im Leben befinden würden, gibt es auch von euch im Prinzip, wollt ihr auch herausfinden, wo die Ermordung geschehen wäre, oder gibt es hier Möglichkeiten, hier etwas zu machen, oder wie würdet ihr da vorangehen, oder wie könnte man diese Ermittlungen anstellen? Efectivamente, el Estado mexicano presentó los restos de Alexander Mora Venancio, que es uno de los restos óseos que se enviaron a la Universidad de Innsbruck y esta a su vez lo regresó comprobando la pertenencia o la identificación del ADN de Alexander Mora Venancio o de la familia de Alexander Mora Venancio. El problema es que el gobierno mexicano ha insistido en que los padres tienen que aceptar, los padres y las madres de su familia de Ayotzinapa tienen que aceptar que sus hijos están muertos y no ha presentado pruebas de eso. Lo que presentó fue los testimonios de tres narcos, así los presentó, que además estos narcos habían sido golpeados, tenían huellas de haber sido golpeados, y el resto de Alexander. No sé si quieras traducir ahí ya después. Ja, lo que presentó, lo que es presentó, es que esto ha descubierto, que a la cara de Alexander Mora Venancio, aquí, fue el match en el trabajo de ese match fue . y el derecho de los según los restos de Innsbruck y fue identificado. Y lo que se acercone, es un match con el DNA de su familia. El problema es que la Iglesia quiere, que la Añoación no se acercone. Ellos dec dec chisten, que si se acercone, que la 43 estorben. Y, en su versión, se presentaron tres Drogenhändler, que como suelos la gelten. Si se observan las escuelas de las escuelas de los años, se quedan las descuartes de los brazos. El gobierno mexicano dijo que ese resto de ocio que pertenece a Alexander Mora Venancio lo encontró en el río San Juan, que está al lado del basurero de Cocula. Y lo que dijo efectivamente el equipo argentino de antropología forense es que no hay evidencia física que pueda vincular lo que fue encontrado en el río San Juan con el basurero de Cocula y que por lo tanto no podía avalar el equipo argentino de que esos restos fueran encontrados ahí. Luego entonces el Estado mexicano está en problemas porque de donde sacó el hueso de Alexander Mora Venancio. Was die Regierung eben gesagt hat, ist, dass diese Reste von Alexander, dass sie aus dem fluss San Juan kommen, der nachher der Müllkippe von Cocula ist und das argentinische Forscherteam sagt aber eben, dass es keine Beweise gibt, dass hier eine Verbindung stattfindet, eine Verbindung zwischen diesem Fluss und zwischen der Müllkippe. Und es gibt eben nichts, das das beweisen kann, dass wirklich die Reste von dort stammen. Und das Problem ist nun eben, wenn dies nicht bewiesen werden kann, hat die Regierung einen Erklärungsnotstand, denn woher haben sie diese Reste, woher haben sie diese Knochenreste von Alexander? La cuestión es que los padres y las madres de familia desde el principio están queriendo entrar a los cuarteles militares a revisar. Si es que ahí están los estudiantes. Porque efectivamente los científicos, la comunidad científica en México y en otras partes del mundo, han establecido que no hay evidencia de que en Cocula, en un basurero, se haya hecho una incineración para poder quemar o reducir a cenizas 43 cuerpos. Los científicos mexicanos han dicho que para hacer un fuego de ese tamaño se necesitan al menos 20 toneladas de madera y eso solamente se puede haber transportado en dos trailers gigantes para poder llevar la madera hasta el lugar, en un camino de terracería de no más ancho que esta mesa. La pregunta es más, ¿cómo han dado cuenta? Y también es de la Forderia, que se ha descubierto que el Militario es de la Forderia. Es de la Forderia, porque hay que ver con la Forderia de México y de la toda la comunidad, que no existe el Bello, que esto ha sido realmente establecido en Cocula en la Muehlkippe. Se ha dicho, que los 43 estudiantes de la estudia, fueron los de la estudia. Y por supuesto que hay una investigación paralela. La investigación la está haciendo la sociedad civil. Hay cantidad de periodistas que han ido al basurero de Cocula, científicos que han hecho estudios. El equipo argentino de antropología forense que ha conseguido fotos satelitales en donde demuestra que en ese lugar no se pudo haber hecho un incendio de esa naturaleza. Una de las conclusiones a las que se ha llegado de esa investigación de la sociedad civil es que el Estado mexicano miente. Y que nos está impidiendo acceder al derecho a la verdad. Y es gaben parallele Ermittlungen durchgeführt durch die Zivilgesellschaft. Y hay muchos jornalistas que han ido al, hay investigadores que han ido al, hay investigadores que han ido al a la caja de la caja. Y también hay estudios que han hecho de que el equipo argentino de antropología. Y por eso estamos aquí para decirles que allá seguimos buscando. Si nos pueden apoyar, echar la mano, pues ahí les encargamos. Bueno, yo diría la última pregunta y ya para concluir. Nur noch una pregunta, um Schluss zu machen, weil ich glaube, unsere Eingeladen sind auch ein bisschen mvery Sean und wir alle, die Luft ist nicht so gut. Gracias. En relación a los testimonios de los tres narcos, además de que la Procuraduría de la República los cuestionó obviamente y en base a ello ellos llegaron a su conclusión, ustedes o miembros de investigadores independientes han podido también cuestionar a estos tres supuestos testigos pertenecientes al narco. Esa es una pregunta. Y la otra, he leído que hay evidencia de que el celular de uno de los 43 estudiantes se localizó que estuvo por lo menos durante algún tiempo en una base militar. ¿Es cierto esto? ¿Qué sabemos de este punto? Gracias. Una pregunta a los testimonios de los testimonios de los testimonios de los testimonios de los testimonios. ¿Es importante mencionar lo que me... lo que preguntan? Pero no sabemos si decirlo o no decirlo. Nosotros insistimos desde el principio en que se abrieran líneas de investigación adicionales. Porque la investigación siempre fue por un solo camino. jamás exploraron otros caminos. Como lo mencionamos, el Estado mexicano fundamentó su investigación en las tres declaraciones, de esos delincuentes o supuestos delincuentes. Nosotros no hemos tenido acceso a interrogarlos. Siempre que se intentó que algún abogado o algún padre de familia entrara a ser parte o a ver los interrogatorios, se les negó. Ja, es ist so, eben die Regierung meint, sie hat diese drei Kriminellen beschuldigt oder diese mutmaßlichen Kriminellen beschuldigt, doch wir hatten von vornherein keinen Zugang. Das heißt, wir konnten sie nicht selbst fragen. Und immer wenn ein Angehöriger oder auch ein Anwalt oder eine Anwältin versucht hat, hier den Kontakt zuerst zu stellen, sodass wir mit denen sprechen konnten, wurde uns dieser verwirrt. El equipo de, el grupo de expertos, que fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está facultado para tener acceso, para dialogar con estas personas y en base a eso sacar conclusiones. Sabemos que han pasado siete meses y no sabemos cuándo les van a dar chance de hablar con ellos. Lo que sí sabemos es que tenían muestras de tortura. Los obligaron a decir lo que dijeron. Es gibt eben diese Expertengruppe von der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte y en general, en general, y en general, los obligaron a hablar con ellos, con estos criminales o mutmaßlichen criminales, pero no, se podían ni con ellos hablar. Y en general, serían siete meses. es son siete meses. Y en general, Y los teléfonos, pues está claro, sí hubo conexión después del 26 de septiembre. El Estado mexicano afirma que nuestros compañeros fueron calcinados junto a sus pertenencias, incluidos teléfonos celulares. Sin embargo, permanecieron varios de ellos activos el 20 de octubre, en noviembre, en diciembre, etc. Hay toda una investigación por hacer en ese aspecto, de la misma manera como se estudia la cuestión genética de los restos humanos, pues en cuestiones de informática y las telecomunicaciones hay demasiado que investigar y seguramente datos que arrojarán esas investigaciones. Ja, zu den Mobiltelefonen, es ist eben bewiesen, dass es nach dem 26., dass manche von denen eingeschalten waren und eine Verbindung sich aufgebaut hat. Es wurde in der offiziellen Version eben berichtet, dass alle Dinge, die die Studenten bei sich hatten, mit ihnen verbrannt wurden. Doch es sind mehrere Handys aufgetaucht eben nach dem 26., beziehungsweise es wurden Verbindungen angezeigt am 20. Oktober, im November, Dezember und so weiter. Das heißt, es ist hier ganz klar, dass hier eine Ermittlung notwendig ist und das ist das, was wir gesagt haben. Es braucht eben eine Ermittlung zu der Genetik, es müssen auch verschiedene andere Wege eingeschlagen werden, zum Beispiel die Ermittlungen zur Informatik und Telekommunikation und so weiter. Und es gibt viele Daten, die gesammelt und ausgewertet werden müssen.